Ya no queda nada para la gran fiesta de Chile Y si tenemos la casa llena, lo mejor siempre un muy buen asado Por eso de la carnicería Jumbo trajimos puros cortes premium Tenemos lomo liso, punta de ganso, back ribs o asado de tira, completa la pieza Y también si hablamos de carne filete, en la carnicería Jumbo pueden encontrar una gran variedad de cortes americanos que son maravillosos La punta de ganso se demora más porque si se fijan la grasa es más dura Bastante más gruesa en comparación a la del lomo liso que es mucho más blanda y más delgada Así que nos vamos a la parrilla con la punta de ganso Para la punta de ganso tienes que tener un fuego medio, no tiene que quemar mucho ¿Por qué? Porque lo vamos a cocinar por el lado de la grasa 35, 40 minutos o un poquito más Cuando ya está bien crocante se da vuelta la carne, nunca pincharla, por favor, nunca Y ahí van a obtener un gran resultado Para el lomo liso misma temperatura al fuego Pero acá tenemos la grasa por alrededor de 20-35 minutos para que esta se vaya disolviendo, vaya quedando crocante lentamente Y después terminarlo 10-15 minutos a muy baja temperatura Ya tenemos la punta de ganso y el lomo liso a pocos minutos Y aprovechamos de tirar unas back ribs para tener nuestra parrilla completa con longanizas, back ribs y las carnes a fuego lento para recibir a los amigos y la familia Con estos datos seguro que tus invitados después del 18 te van a decir ¡Oye, que estaba buena la carne!